Grupo Metrópolis Estamos el día de hoy ya en la antesala del 13º Festival Internacional de Cine de Monterrey y estamos muy contentos al respecto. Es un esfuerzo que como ustedes se dan cuenta, se ha ido consolidando a lo largo de los años, comenzando con un esfuerzo muy localizado, que era el antiguo Festival Voladero, por cierto, y esto fue tomando fuerza. En los últimos años, el festival también ha tenido que hacerle frente a algunas cuestiones que son siempre usuales en el medio de la cultura, que es la cuestión del presupuesto, la búsqueda de la consolidación, a veces incluso la readaptación. Afortunadamente el festival está vivo, está en buena salud, se ha creado una gran expectativa para esta edición y está muy claramente demostrado por el hecho de que también los boletos para la inauguración han volado como pan caliente, ha habido mucha expectativa al respecto. El que tengamos una gran película de Sofía Coppola para abrir, pues es una cuestión fenomenal. Pero también yo diría que el festival tiene una parte también de gran importancia, que es lo que se está haciendo con el cine nuevo, con lo que se está creando en la actualidad. Esa puerta que se ha abierto también gracias a la visión de Juan Manuel al frente del festival y que nosotros, por supuesto, desde Conarte aplaudimos. Creo que es uno de los sellos fundamentales, el hecho de que vamos a ver cortometrajes, vamos a ver también largometrajes, el hecho de que sigue creando también una sensación en las jóvenes comunidades de cine. Y es como yo finalmente veo este festival, es un festival, sí de la ciudadanía, pero es un festival de los jóvenes y estamos seguros que esta edición no será la excepción de lo que se ha visto en años anteriores. Quiero saludar también y agradecer a Juan Manuel, por supuesto, con todo el empeño que se ha realizado, los añadidos que hemos realizado para esta edición. Ya contamos con un patronato, el cual se va involucrando también paulatinamente y esto nos va a dar una solidez para mantener esto para ustedes a futuro y ese compromiso que evidentemente también tenemos en la Cineteca Nuevo León a través del maestro Jorge García Murillo y también de nuestro coordinador de Cineteca que andaba por aquí, Carlos García. Creo que tenemos un muy buen equipo, un equipo muy sólido y por supuesto con una gran responsabilidad y compromiso por el buen cine.